de la ciudad de Andalucía. Desde esta tarde se está desarrollando una mesa intermunicipal e intersectorial con el fin de prevenir y erradicar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Valentina Muñoz, periodista del Sistema Informativo, se encuentra en el municipio de Itagüí con todos los detalles. Valentina, buenas noches. Compañeros y televisores, muy buenas noches. Los saludo precisamente desde el municipio de Itagüí, donde se llevó a cabo una conversación en la que participaron los representantes de los cinco municipios del sur del Valle de Aburrá. También asistieron la gobernación de Antioquia y también el área metropolitana y el ICBF. Esta mesa y esta conversación lo que buscaba era establecer políticas que se incluyan dentro de cada uno de los planes de desarrollo que ayuden a la prevención y a la erradicación del delito de explotación. sexual en menores de edad, pero para hablar de este tema me encuentro con Juanita Caro. Juanita, usted es representante de juventud dentro de esta mesa. Cuéntenos cuál es la importancia de esta conversación y de este pacto que se firmó hoy. Bueno, buenas noches. La importancia es simple, pero muy productiva. Es claro de que existe una explotación comercial de niños, niñas y adolescentes, pero entonces al juntar cada uno de los municipios se efectúa un pacto en el que cada uno se compromete a erradicar esa explotación comercial de niños, niñas y adolescentes. Para mí como joven estar acá es enriquecedor, pues soy la voz de todos esos niños, de todas esas niñas, de todos esos adolescentes y jóvenes que están en la calle y permanecen con miedo de que puedan ser víctimas de este delito. Juanita, ¿cuál es el panorama general? ¿Cuáles son de pronto tal vez las ciudades y los municipios más afectados dentro del área metropolitana? Bueno, Antioquia al ser un departamento tan turístico es más propenso a que esa explotación comercial de niños, niñas y adolescentes se vea en ella, pero todos los municipios del sur del valle de Aburrá están siendo víctimas de alguna u otra forma de este delito. Entonces, cada municipio tiene su foco, cada municipio tiene su lugar estratégico donde se comete este delito. Entonces, el panorama es de alguna u otra manera aterrador, pero también estamos comprometidos cada uno a erradicarlo. Claro que sí. Juanita, muchas gracias y muchos éxitos con estas nuevas políticas. Hay que decir que según este informe, Antioquia ocupa actualmente el tercer lugar con más casos de explotación sexual a niños, niñas y adolescentes. Compañeros, continúen ustedes con mucha más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!